Música Las armas de los blancos, pújala Música Las armas de los blancos, pújala Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apásala de la barata! ¡Suscríbete! ¡Estoy disparando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Estoy apuntando! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Estoy apuntando! ¡Estoy disparando! ¡Estoy apuntando! ¡Estoy apuntando! ¡Estoy disparando! Bien, mejor. ¡Estoy apuntando! ¡Estoy apuntando! ¡Abrázate! ¡Suscríbete! 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 Las guardaré para más tarde. 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 ¡No! Esto no ha acabado. Volveré con todo lo que tengo. Y los fieles a Hecaro se bañarán en su propia sangre. ¡Atención! ¡Atención! Lucharon bien. Demostraron su valía contra enemigos de metal y de carne. Yo los nombro mariscales. Su primera orden es despejar la arena de cualquier rebelde rezagado. Ahora. Ah, fracasé. Debí haber matado a regala. Ahora regresará con más máquinas. Y más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. Ayudaré en lo que pueda. No, hiciste suficiente. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Yo no sabía si podía creerte. Pero ahora lo hago. Déjame. Y sigue con tu misión. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Tómalo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los diez. Aquí es. Éter está abajo. Ahí. Esa consola. Pía en Éter. Nos vamos a casa. Sí. Elizabeth Sober. Alpha Prime. Control Maestro Actímodo. Restaurando código original de la función subordinada 7. Ya está. Ahora se lo llevaré a Gaia. Las visiones de la arcobeta cambiaron. En el trato de los diez ahora podrás sentir. Aquí. Esta debe ser la visión del jefe que Karo dio hace años. Todas las visiones han cambiado. Pero esta acaba... ...de llegar. Hay lo que hacer. Hay lo que hacer. Ven. Hablemos. Por favor, ven. Ailor, ven. Hablemos. Por favor, ven. Ailor, ven. Hablemos. Ailor, ven. Ailor, ven. Hablemos. Ailor, ven. Por favor, ven. Gracias por ver el video.